Agárrese, porque le traigo el más reciente ridículo que hizo Xochitl Galvez. Absolutamente nadie quiere que alguien que haga esto se convierta en presidenta. Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Soy cabrona y media, ¿qué tal? Es el finísimo título del nuevo libro inspirado en la vida de Xochitl Galvez. Pero Galvez quizá estaba demasiado ocupada vendiendo gelatinas o hablando de la venta de las mismas, por lo que no le quedó tiempo ni para escribir, ni mucho menos para leer el libro. Es más, ni siquiera el título de su propio libro. Galvez es el hazmerreír nuevamente de todo México. Y aunque todas y todos nos botemos de risa, hay que tener muchísimo cuidado, pues ya tuvimos el ejemplo con Enrique Peña, de lo que pasa cuando una persona carismática, que parece más bien ignorante, gobierna al país. Gracias, Xochitl Galvez. ¿Cómo se llama tu libro? Xochitl, ¿cómo se llama tu libro? Soy cabrona y media. Ese es del que hablábamos el año pasado, Xochitl. Ese es el libro. Gracias. Vamos ahora. El circo crece. Xochitl Galvez parece ser la nueva versión femenina de Enrique Peña. ¿Cómo olvidar ese icónico momento cuando el santísimo expresidente comentó que la Biblia era de sus novelas favoritas y terminó siendo incapaz de siquiera balbucear el nombre completo de un autor o autora? ¿Cuáles son las lecturas que han marcado mi vida? Bueno, que me han... pues he leído varias desde novelas que me gustaron, este... en lo particular y difícilmente la fue mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, yo no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda en alguna etapa de vida, fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Leía algo que seguramente en mi vocación por la política alentaba este espíritu por la política, fueron los libros varios, algunos de la serie El Águila, de Krause, que... y hay otro libro de él mismo, que quiero recordar el nombre, sobre caudillos, no recuerdo el título exacto, estamos hablando de la descripción que él hace del México y de cómo transitamos del México, de los caudillos al México institucional y creo que además, además, digo, con gran sustento histórico, fue un libro que me gustó. Leí incluso el otro, la antítesis de ese libro, como que eran las mentiras sobre... era... es que quiero recordar el nombre, el título del libro, pero era de Krause, La Silla del Águila, aquí hay unos que leen más, tú debes acordarte más cuál es el... hay uno que después salió que eran las mentiras sobre... el libro de este libro. No quedó ni un solo rincón en el país sin enterarse de que la virtual candidata a la presidencia por parte de la oposición parece ser alérgica a la lectura. Xochitl Gálvez primero no pudo leer en un telefronter, ahora no pudo leer ni su propio libro. El gobernador con licencia, Samuel García, soltó la carcajada contra Gálvez, la bufona que quiere ser presidenta. Imagínense ir a la feria y no tener un libro que presentar y te prestan uno y terminas y te pregunta tu misma introductoria oye, ¿cómo se llama el libro? Y no sabía. Tuvo que agarrar el libro y lo... cabrón y media, ponte a estudiar, hombre. Después del circazo que armó Gálvez, llegó Claudia Sheinbaum a darle seriedad al asunto. Comentó algunas de las obras que han sido referencia en su carrera y le cerró de tajo la boca a la señora de enfrente. Parece que la doctora Claudia sabe muchísimo más de ciencia, de tecnología, de desarrollo sustentable que la mismísima ingeniera de título dudoso. A ver, vamos a hablar de García Márquez. Cien años de soledad, el coronel no tiene quien le escriba. Y vámonos a la ciencia. Vamos a hablar de... algo que me formó a mí en la parte de energía con un autor hindú que se llama... bueno, se apellida Reddy que tiene que ver con energía y desarrollo sustentable que desde los ochentas había venido trabajando con él. Gracias. Concluimos con la conferencia. En esta campaña, de campaña, perdón, van a aceptar sugerencia. Samuel García tampoco se quedó atrás. Hubo una diferencia enorme, marcada, entre la exposición torpe e ignorante de Xochitl Galvez y la ponencia rica y muy bien estudiada del Región Montano, que tuvo tan buen manejo del tema que logró hilar perfectamente lo que decía el libro con la situación política actual del país, lo que da la impresión de que el gobernador con licencia sabe muy bien lo que hace. Ya antes de que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto ¿Cuáles son los mejores tres libros? Les recomiendo, les recomiendo el libro del Federalista que escribieron los tres Founding Fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison. Si no les gusta leer, no lo puedo creer porque están aquí en la feria. Ya está Disney. Disney hizo una obra padrísima que por cierto la produce un mexicano, Miranda, está en Broadway y se llama Alexander Hamilton. Ahí vienen los pasajes del libro del Federalista. Perdón, pero fui una cabalgata y me entró mucho polvo y ando con la garganta. Bueno, entramos ahora sí al tema central. Nuestra Constitución es muy clara y establece desde hace 200 años que somos una república representativa, federal, laica, con 32. El gobernador Reggio podría ser un oponente digno de Claudia Sheinbaum. En cambio, Xochitl Galvez no les va a morder ni el polvo a ninguno de los dos. Además, la cerecita del pastel fue que Xochitl Galvez confundió la Feria Internacional del Libro con una universidad. Si hasta el mismo nombre dice que es una feria, ya de plano perdió la cabeza. Pues la PIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de feria, de libros. Yo estoy muy orgullosa de venir a la PIL, mi reconocimiento a esta universidad y todo lo... Y además plural. Xochitl no viene porque no quiere. Y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. ¿O por qué le dijeron? Le dijeron, la abrenan, ella solo obedece. No tiene voz propia. ¿Zacatito, entonces? ¿Zacatito palconejo? Claro que no es conservadora ni es de derecha. Es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces. Pero ellos no vienen porque ellos solo van a lugares donde se sienten cómodos. Por eso no fue a la montaña de guerreros. Por eso le sacó bajarse y hablar con los maestros de la gente. Que hable, que dialogue. En esta feria se dialogue. Yo vengo a dialogar. Sacatito palconejo, dice. Bueno, ¿qué será peor? ¿Ser un conejo o ser un burrito que no lee? Sería mejor tener una presidenta que incentive el hábito de la lectura. Revientan priistas contra panistas. Esto se puso feo. El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, se fue con todo en contra de la dirigencia priista. Pues resulta ser que le dieron la espalda, que le dio la espalda su propio partido para apoyar la candidatura del panista tabuada por la Ciudad de México. Esto prendió la mecha completamente y este priista se fue con todo en contra del favorito del frente opositor. Algrado de hacer estas fuertes declaraciones en plena entrevista en contra de Tabuada. Asegura que este hombre tiene vínculos con las organizaciones delictivas. Y no solo eso, hasta la candidata del frente rancio opositor le tocaron los fregadazos en todo esto. Le escribí a Xochitl Galvez a la cual ya le había escrito durante la tarde toda vez que el presidente Alejandro Moreno días anteriores me había manifestado de que quien tenía la intención de que no fuera un proceso democrático y abierto era la propia candidata a la presidencia y que eso le preocupaba porque lo estaba presionando la estaba presionando a Acción Nacional de que sacara ya un candidato y la respuesta de Xochitl Galvez fue yo no estoy metiendo las manos es un tema de los partidos y el día de hoy me pidió que si podía recibirle una llamada a lo que le manifesté a través de un mensaje Whatsapp que mil respetos que le deseaba la mejor de las suertes y que no entendía el porqué de su determinación toda vez que yo era un candidato con las manos limpias sin acusaciones sin señalamientos y que además encabezaba las encuestas le responde en medio de todas estas declaraciones a Lito Moreno Adrián Rubalcaba aquí en el PRI cerramos filas es decir aquí aplicamos el dedazo aplicamos la imposición el amague aquí no hay espacio para las ideas para las imposiciones de otros aquí nada más estaba diciendo casi casi a Lito Moreno mis chicharrones truenan así que hay que volverse a formar en la fila estar de agachón y soportar las decisiones de este personaje que día con día en cada elección ha hundido más a este partido que se ha corrompido desde lo profundo pero que ahora ya no tiene ninguna posibilidad de ganar así se prendieron los ánimos entre estos personajes aquí vamos a trabajar y lo digo claramente firme y categóricamente con las y los más competitivos y cuando el partido toma una decisión todos nos vamos en esa dirección porque así somos los PRIistas y vamos juntos y cerramos filas por eso lo he dicho siempre se valorarán perfiles inclusión competitividad congruencia eficiencia y eficacia siempre he convocado al PRIismo nacional a que luche los cargos de dirigencia los cargos de elección popular a que los luche con ánimo con amor con pasión con mucho carácter pero una vez que se toma la decisión y no sale uno favorecido el buen militante del PRI regresa se forma en la fila de la disciplina de la lealtad y apoya a quien haya decidido el partido con estas declaraciones que acabamos de escuchar de Alito Moreno le cierra completamente la boca a Xochitl Galvez pues resulta ser que hace unos días en conferencia de prensa Xochitl Galvez aseguraba que en el frente opositor había consensos había acuerdos había democracia pero resulta ser que este discurso cayó a tierra completamente se acabó completamente esta simulación aseguraban que en el frente es decir que del otro lado en Morena había imposición y resulta ser que Adrián Rubalcaba los está acusando directamente a Xochitl Galvez y a Alito Moreno de este tremendo amague de este madruguete que le acaban de aplicar a mí me parece que allí en frente hay dedazo allá se impone se simula con encuestas y nosotros estamos construyendo acuerdos donde escuchamos a los interesados en este caso en la Ciudad de México hay tres personas que tienen todo el derecho de levantar la mano hay un procedimiento que se ha definido si se llegara un acuerdo antes pues se construye el acuerdo pero yo estuve con los presidentes el pasado ¿qué día estuvimos? lunes los tres presidentes estuvimos platicando estuvimos revisando y ten la certeza que estamos dentro de los tiempos establecidos para la ley por eso estamos en la etapa de precampañas porque es cuando se definen lo que pasa es que allá no se define allá se decide y aquí sí se define y aquí sí se consensa entonces yo estoy convencida que vamos a construir un acuerdo vamos a salir unidos ahí hay una falsa unidad una falsa unidad ¿por qué? pues porque o te disciplinas o te disciplinan y aquí no aquí escuchamos pero la confrontación siguió de largo y en plena entrevista Adrián Robalcaba fue sorprendido por Sandra Cuevas la alcaldesa de la Cuauhtémoc quien fue a este evento para mostrarle todo su respaldo a este hombre y precisamente justo en este momento anunció Rubalcaba su salida definitiva de este partido le he dado grandes victorias al revolucionario institucional pero mi tiempo se acabó así dejó las cosas en claro Adrián Robalcaba con el PRI con el PRI de Alito con el PRI de la MAE Robalcaba no está solo cuenta conmigo y vamos a seguir trabajando por esta ciudad de México Dios los bendiga a todos solamente es por venir no lo sé habrá que tomar esa determinación creo que estaré en el proyecto que le sume la ciudadanía que bueno que me desconcierta la llegada de la alcaldesa Sandra Cuevas pero se le agradece su respaldo y su apoyo no sé si ella determine salirse o no de la contienda la verdad es que yo no le había tomado la llamada a nadie durante el día de ayer justamente porque no quería tomar una determinación pero creo que el agravio está hecho y estaría pensando con calma no quiero equivocarme lo que sí puedo decir es me salgo del PRI no voy estar en un partido en el que confié tuve mucho cariño lo respaldé durante muchos años pero hoy su dirigencia traiciona los principios y lamento mucho que la misma dirigencia y la misma candidata a la presidencia me hayan mentido de la manera en la que me mintieron y en donde simularon un acto democrático pero mire usted nada más la tremenda diferencia entre la maga del frente opositor entre esta bola de agachones y morena Mario Delgado asegura que en el interior de este partido no hay divisiones y no lo hubo precisamente en la Ciudad de México aunque Omar García Harfuch iba a la cabeza y había ganado de manera legítima la encuesta por el tema de la paridad de género quedó clara brugada y no hizo berrinche como lo está haciendo Adrián Rubalcaba este hombre de manera serena con madurez política aceptó la encomienda del partido y aceptó que es clara brugada la que iba o la que va a liderar los trabajos en la Ciudad de México por eso Mario Delgado dice que en Morena no hay división y que esto precisamente sucede porque no hay imposiciones y no hay dedazos como en el frente rancio opositor hemos revolucionado también nuestra forma de organizarnos y tomar decisiones colectivas hemos transformado nuestra democracia en Morena terminó los dedazos los pactos en los curitos y las campañas frívolas que existieron en otras fuerzas políticas en el pasado acabamos de terminar el proceso de selección de las nueve entidades que van a elección y compañeras y compañeros seguimos sin rupturas seguimos demostrando que este es un proyecto donde participan hombres y mujeres de principios y de valores no hay atajos o simulaciones posibles para dedicarse a la vida pública hay que tenerle un profundo respeto al pueblo pero la cosa no paró aquí Alito Moreno casi casi aplicó la de mi pecho no es bodega y yo voy a seguir hablando y diciendo lo que pienso asegura que nadie va a venir a chantajear al partido y que nadie va a venir a imponer absolutamente nada que los que se van del PRI o que los que se han ido del PRI precisamente se fueron por corruptos dice y dice que porque eran un lastre para el partido por eso se fueron de este este hombre no acaba de comprender que su liderazgo al frente de este partido lo está hundiendo por completo nadie es más grande que un partido nadie presiona al PRI nadie chantajea al PRI en el PRI se toman decisiones y en el PRI vamos a ir con la fuerza de la militancia lo bueno en el partido es que todos nos conocemos durante años gozaron de grandes oportunidades se beneficiaron de ellas y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo que fortalecieran al partido antes de lograr ventajas personales se hicieron a un lado chantajearon al partido y buscaron debilitarnos su expulsión y lo digo claro su expulsión o cuando se van del PRI en vez de menguarnos nos fortalece perdimos un peso que se volvió útil un lastre que desacreditaba el PRI bola de cínicos que por culpa de ello la sociedad no nos dio su confianza porque eran una bola de corruptos que mancharon al partido por ello fueron grandes exponentes de la incongruencia y hoy quiero decirles a todas y a todos ustedes aquí estamos juntos nadie jamás por encima del PRI en el PRI se les escucha en el PRI se les astiende no pueden haber unanimidades en el partido no puede haber esa unanimidad que muchas veces nos quieren imponer en el partido se construyen acuerdos se acaban de dar hasta con la cubeta estos PRI hay una ruptura fuerte concreta en la ciudad de México del frente opositor aún no se sabe si Adrián Rubalcaba va a persistir con este sueño de querer ser jefe de gobierno y van a hacer un nuevo bloque o qué es lo que va a pasar por el otro lado tenemos en Morena una Clara Brugada que unió completamente las fuerzas del partido que van hacia adelante y si se creía por ahí que Tabuada le iba a hacer ruido a Clara Brugada hoy con este desquebrajamiento que hay en el interior del frente no cabe duda que Clara Brugada les va a poner una tremenda revolcada al frente opositor y mexicanos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado por favor regálame una manita arriba suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros por la patria el presidente y nuestros hijos venceremos yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima no olvides compartir el video en tus redes sociales también suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos porque el poder es una tentación a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y activa la campanita